Giselle, aquí llegan miles de personas de todas partes del país para compartir una misma pasión, los jeeps. Son muy cool, porque son bien chulos. Miles de jeeps corren las calles de Daytona para el evento anual de Jeep Beach, un evento que atrae a muchos hispanos a la ciudad. Es una pasión de que viene de Venezuela, tener rústicos, allá se hace mucho trail también, y entre todos estamos aquí disfrutando en familia. Además que compañías como las de William & Vendano vienen desde lejos para aprovechar oportunidades económicas. En este evento conocemos mucha gente de otros lugares, incluso hemos agarrado proyectos desde Atlanta, me han traído carros desde Los Cayos hasta Miami, y clientes mismos de Daytona para acá. Entonces tratamos de, nos ayuda muchísimo en lo que es agarrar una nueva clientela, y que la gente pueda hablar de los proyectos que hacemos, que es por lo menos uno de estos proyectos que están acá. Pero la atracción principal de Jeep Beach es esta, una pista de obstáculos en la que los fanáticos pueden probar el poder de sus vehículos. Yo siempre voy de espectador, veo bien los obstáculos, veo los jeeps que van pasando, y estudio bien qué es lo que hay que hacer para salir y no dañar el carro, y después entonces voy y lo hago tres, cuatro veces todos los años, y de verdad que es muy divertido para mí y para mis pasajeros. En Daytona Beach, Paula Machado, Info Más.